Se fue a las 7 de la mañana, fue el último en irse y ya está sumado. Nombre, nombre. Tienes que dar nombre. El burro van ranking. Dice, coger es de mis deportes favoritos. Yo sé una de Paul donde le aventaron los tenis, o sí. Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Yo sé una de Paul donde aventaron todas sus cosas. Y empezó a entrar a las tiendas y a comprar. Y comprar, y comprarte los tenis. Le lo juro, por Dios. Así se le volteó la ayahuasca y venía yo cargando así. Y si esta millonaria traía a su esclavo. Así negro, güey. Me estoy metiendo a Watts. Ah, qué huevos, güey. A la conversación y voy a poner una palabra. Ay, no. A ver qué me sale con esa palabra. Va, 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 va. A ver, a ver. Encanta eso. Me está dando hasta miedo. Un c***o a ver qué sale. Caca no. Les voy a decir una cosa antes de que digas algo. Así lo vamos a jugar todos. Sí. Hacer el amor. Hacer el amor. A ver a tu lenguaje. Que sea lenguaje inclusivo, por favor. Amigo, pregunté y me dijiste que me podía meter en todo. No, a ver, échalo. ¿Por qué me dijiste que me podía meter en todo? ¿Qué pusiste? Eso es lo que no habíamos dicho, por ejemplo. Ese pinche pepe dijo, pongan, saquen la foto que hay. Ah, ¿no? Ya a buscar y como este güey tiene todo escondido. Bueno, vamos, yo quiero saber. Ok. ¿Qué salió? Bueno, dice un mensaje, porque no voy a leer todos. Ay, cabrón. Dice, coger es de mis deportes favoritos. Ah, está muy bonito. Y ya no. ¿A quién se lo mandó? No, ya, 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 ya. Yo sé una de Paul donde le aventaron los tenis. ¿O sí? ¿Sí, no? Sí, ¿verdad? Yo sé una de Paul donde aventaron todas sus cosas. No se tuviste una. Yo sé una muy buena de Paul. Aquí somos caballeros. No, a ver, a ver. No, y lo peor de todo es que el pinche Margalep era el vecino de abajo. ¿En serio? Cuéntala, cuéntala. No, pues llegué. Güey, pues ya tenía un rato ahí en una relación de estas maquiavélicas, ¿no? Marga, ¿por qué no entras a apoyarme con la historia? ¿Cómo viste volar? Míralo, míralo. Bueno. Ahorita nos cuenta cómo la vivió. Bueno, y entonces se hace cuenta que de repente... ¡Ey! Tocaba, tocaba y no me abrían, no me abrían. Y ya estaba así, ya sabes, esos pinches pasionales y locos. Y yo, no mames. Y estaba bien encabronado. De repente, bajo las escaleras. Un tenis. Mis pantalones. No, mames. Otro tenis. Y de repente así toda mi ropa de... ¡Pá sale, Marga! ¡Pá sale, hermano! De hecho, te la cuento, güey. Te lo guardé desde el... ¡Ay, pero te digo algo! Yo no sabía que ese cabrón era el que vivía abajo. ¡No, mames! Vengo a ratificar la versión de mi hermano Polito. Porque sí es cierto. ¿Se escuchaban? Habían como unos barandales de estos de tubo así como... ¡Sí! ¡Pá, pá! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Qué está pasando? ¡No, mames! Entonces me asomo y empiezo a ver volar, ¿no? En tenis y otro, y ropa, chamarras. Y de pronto los gritos, güey. ¡Ay, doctor! ¡Qué pena! Ahorita lo van a aventar a... Tengo una muy buena que hace muchos años cuando trabajábamos en la televisión deportiva fuimos a cubrir un Super Bowl a Nueva York. Y entonces nos fuimos, o sea, digo, oye, estaba nevando cañón. Vámonos de shopping. Sí, de hecho yo le propuse, vámonos de shopping. Ay, es que no sé, porque no... ¿Ay, así? Yo vine como a gastar y venimos a chambear. Dije, a ver, güey, tenemos horas y vamos a estar una semana aquí. Vámonos de shopping a caminar un ratito. Y hazte cuenta que llegamos, o sea, estábamos comprando y yo ya sabes, chachareando y en donde estuviera más barato y los descuentos y las chingadas. De repente vamos pasando por la quinta avenida. Me dice, ay, ¿qué te parece si entramos a esa tienda de zapatos? Le dije, güey, zapatos de nombre de güey, ya sabes, exótico. Así que le dices, güey, cada zapato debe costar miles de dólares. Llegamos. Duberguer. Exactamente. Hace cuenta. Duberguer. Duberguer. Y entra y te lo juro que se transformó, güey. Se transformó, o sea, como que se puso más... Alegre. Erecta, o sea, sí, más recta. Así, empezó a sonreír. Agarró unos metais de tal... Y yo, Tania, me dijiste que no ibas a gastar ya, vámonos, güey. ¿Para qué le pides que te...? Se los empezó a probar, no sé qué. Quiero estos en tal talla, quiero estos en tal talla. Y yo, ¿en serio? Sí. Y te digo, ¿cómo? No, hombre, con la tarjeta. Y tarjeteó. Y sale... No, no, no voy a decir cuánto costaba cada zapato, pero bueno. Sale y entonces le digo, a ver, yo te los cargo. Me dice, no, 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 ¿cómo que le digo? Sí, no sé qué. Y todo el mundo se nos quedaba viendo porque iba yo atrás de ella con sus zapatos. Y empezó a entrar a tiendas y a comprar. Y comprar, y comprar, y comprarte lo juro. Traía a su esclavo. Le lo juro, por Dios. Así, se le volteó la ayahuasca. Y venía yo cargando así. Y si esta millonaria traía su esclavo. Así, negro, güey. Te lo juro. Todo el mundo se nos quedaba viendo así, güey. Así como, ah, no, está de ser de otro país que todavía trae negro, güey. Y se da el lucro de decir, ¿Jean? Sí, sí. Las maletas, por favor. Sí, señora. No, bueno, pues me invitan a un casting, ¿no? Con Pedro Damián a Televisa. Mis chinos así, súper espectaculares, ¿no? Pero tenía una matanita como así. Como el chino huerta. Como el chino huerta, hace 10 años, ¿no? Ah, sí, sí. Este Memo Choa, de repente, también me dice. ¿10 años? Hace 10 años, sí. 11 años. ¿Cómo 11 años? Fue en el 2012. Entonces, le digo a José Eduardo, oye, José, acompáñame a un casting. No, amigo, casting de novela, no, qué hueva. Y estar esperando, acompáñame. O sea, güey, rápido, ya tengo mi número, paso rápido a mi casting. Y nos vamos al cascino. Iba con su cosita, ya sabes, iba con su texto. Con su disco, ibas con tus fotos, con tus imprensas. Ah, sí, sí, sí. Con tu VHS. ¿Cómo se llama esa manera que le metiste a la computadora? El disque. El disque. No, iba con todo él, muy preparado. Entonces, llegamos al casting y ya, pues, estamos esperando. José me acompañó. Y de repente ya empiezan, Osvaldo, zárate. Y en eso sale Pedro Damián. Y le digo, ah, yo soy. Y atrás de mí estaba José Eduardo. Y, José Eduardo, ¿cómo estás? No, mames. Y lo hacía, ah, qué chido, ¿no? Ve, güey. Ya nos han dado. Oye, estoy haciendo casi una novela. Deberías entrarle. No, yo no he hecho novelas. Deberías. No, mames. Y estamos buscando a los protagonistas. Yo vengo al casting. Y así la quedo con su papel. Yo vengo al casting. No, no, no. No, no, no. Ya se quedo con tu papel. Ya se quedo con tu papel. Yo soy brother de tu papá, cabrón. Ya para no hacerles el cuento largo. Este, bueno, a ver. Y José Eduardo, no, de veras, Pedro. Entonces, pues, a José Eduardo le dan el papel de uno de los protagonistas de la novela. ¡Qué pinche ratero! En ese momento. No, y aparte cuando se pasa ya como de, y pues, ¿qué papel tenemos para él? Ay, yo vengo al casting, Pedro, este, ¿puedo...? Sí, sí, sí. ¿Dónde estudiaste? No, yo acá, ya bien preparado y no sé qué. Martita, dale el payasito al chinito este. Ahí tenemos algo para él, ¿no? Güey, no. Y este güey así, ¿sabes? La carita de... ¿Qué acaba de pasar? Y aparte el fue el que me dijo, vamos, güey, vamos. Sí, 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 sí. Mi querido más cabrón, a ver, te voy a... ¡Ay, qué mierda! ¡Ay, qué mierda! ¡Oh, mira! Este, no, mi querido Freddy, su esposa, ahora se llama igual que yo. Ah, por cierto. O sea, le mandé un mensaje para algo así de, amigo, necesitas un disfraz para esta temporada. Este ya tiene como cinco años, pero... Y te digo, sí, así, de este tamaño. Y en eso que me mata el chilón, y yo así de... No le puse nada, nomás, lo dejé pasar porque yo creo que era de... O sea, muy penoso, nos llevamos desde hace 20 años, o sea, muy penoso para él y para mí. Y no le puse nada, lo borré de mi chat, pero nunca le dije nada. Era XS. ¿Ah, nunca le dijiste? ¿Él no sabe? No, pero me hubieras puesto... Ese dio cuenta, ese dio cuenta. Me hubieras puesto, ¿tú sí vas a querer el disfraz o no? Ese es un sí o un no. ¡Qué bueno! ¡Ay, Dios mío! Es una gran anécdota. Este es... Organizó una peda y un famoso... No tan famoso, ¿eh? No, no, sí, sí es famoso. Me dijo así de... Este güey, no puedo ir, y si voy, voy de que 15 minutos paso a saludar y ya, güey. Le dije, órale, va la chingada, no te preocupes. Bueno, pues a los 15 minutos llegó con su mujer, que no me dijo, ¿no? Entonces ya llegó con su mujer, pasó, se sentó, y yo les dije, literal. Porque, pues, fue hace mucho. Entonces le dije, mira, ahí está la barra, aquí están los refrescos, aquí está el chupe, aquí están los vasos y aquí están los hielos. ¿Ustedes qué entienden por eso? Atiéndete. Sírvanse. Sírvanse, güey. Ok, y entonces agarra la esposa de este individuo y me dice, ah, bueno, perfecto, yo un vodka, te encargo con juguito, hielitos y la chingada. Y pues dije, van llegando, órale, vano. O la primera. Se la preparé, la chingada, voy y se la dejo en la mesa donde estaban sentados. Me fui a sentar con otros amigos y de repente a los cinco o diez minutos me hace la esposa así. Me hace, me dice, ¿puedes venir tantito? Yo pensé que era otra cosa. Y entonces me paro hasta la mesa y llego y le digo, ¿qué pasó? Pues no sé, pensé que tenía duda del baño, lo que quieras. Me dice, otra, ¿no? Porfa. Pero le echaste mucho hielo, no puedes. Y entonces dije. Y te dijo. No, 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 pero literal le dije así como, sí, y volví a aclarar. Nada más, o sea, allá están los vasos, y el hielo, y el chupe, y ahí lo que quieran. Pero pasan, pasan. Me lo hizo tres veces, güey. Ya la cuarta, güey, cuando vi que levantó el brazo, güey, literal, me volteé de espaldas, güey. Y le mandó un mensaje a su güey, así como, oye, güey, este. Dile que me deje. No soy meso. No, 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 güey. No le echaste un gargajo, güey, ese amor. No, no, no. No, no, no. ¿Qué hace, por? Yo sí le aplico. No, 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 porque los quiero mucho a los dos. Y no gargajo, miados. Los quiero mucho a los dos. Y entonces, el güey, te voy a decir, de los 15 minutos que me dijo que iba a estar, se fue a las 7 de la mañana, fue el último en irse, y hasta sumar. Nombre. Nombre. Tienes que dar nombre. El burro va al ranking. ¡Ah! No, 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 no. ¡Ah! ¡Te lo juro, por qué no se coge! ¡Cárcel! ¡Cárcel! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Bueno, nada más voy a decir qué dice. Vamos a hablar de cuánto vamos a coger. ¡No! ¡Que lo vean, que lo vean! ¿Dónde está? Yo lo quiero ver, negro. Ay, yo te conozco. Mira, mira. ¡Que lo vean, eh! Mira. ¿Eres capaz de eso? Te voy a coger. Pero sigamos hablando. Y ve lo que dice, te voy a coger con las... ¿Con las orejas qué? ¡Con qué orejas, perro desgraciado! ¡Uy, qué decepción, cabrón! ¡Tinche enfermo, güey! Un día estamos también en esta televisora de deportes y era cuando se estaba peleando con Trejo, ¿no? Creo que siguen peleando, ¿no? Pero no, no sé qué, vestido de karateka. No importa cuando oigas eso. No, es que yo lo voy a matar porque yo soy arma mortal y entonces me tiene que firmar para que lo pueda yo matar y tal. Sí, sí, Alfredo. Lo invitaron, no sé, lo invitaron al programa. Y de repente dicen, no, y todo lo que dicen de mí es mentira. Ya ves esa calumnia que dicen que tengo un chico. Pero teníamos tres compañeras. O sea, habíamos dos hombres, tres mujeres. O sea, entrevistándolo y todos así de... ¿De verdad no vamos a hablar de... No, 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 pues seguro no. Y entonces de repente el productor, vámonos a comerciales, vámonos a comerciales. Porque miren, a ver, esto te parece pequeño. Y saca el celular y ya lo va a voltear. Y yo le agarro la mano, no, 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 no. Y entonces nos mandan a comerciales. Y nos dicen, ¿cómo ven? ¿A poco? A ver, ¿qué es esto? ¿Ese chico te parece chico? A ver, ¿qué es esto? 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 Y le hacía... ¿Y cómo lo viste? Mira, yo prefiero no opinar. Me voy a seguir a lo que dijo una de mis compañeras cuando ya se fue Alfredo, porque se los enseñó a todas. ¿No? Así. Y entonces... ¿De verdad no cero, no? Ya cuando se fue... Sí, 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 fue... No, no, y lo estuvo mandando a varios... ¡Vágame! A periodistas de espectáculos y se los mandaba como diciendo, miren, ¿no? Y me hizo una compañera, y sí, está chico. Estaba en una peda con mi chava y todo el pedo, y de repente agarra y estamos en la peda. Y la pareja en ese momento de este famoso agarró y me dijo... ¿Puedo besar a tu novia? ¡Ah, ok! ¡No! Y me empiezo a cagar de risa y le digo... Se empezó a prender, dice... Y le digo, pues no sé si ella quiere decir... ¡Solo déjenme ver! Y le dice, nada, quiero besar y no sé qué pedo, pero acá bien sobres, güey. Y entonces le digo a este brother, muy conocido... Este... ¿Cuánto dices? Para pasar a tener que decir quién es ese. Y le digo, no, mames, ¿qué pedo con tu vieja? ¡Ah, sí, nada, mames, sí! Y bien sobres ahí con mi morra, ¿no? Y de repente, este... ¡Oye! ¿Un capuento lo demás? ¡No! 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 Ahora ya saben quién fue, ¿no? ¡Estamos! Es que fue una gran... O sea... O sea, el famoso es José Eduardo. Sí. Sí. Pero es que a mí realmente no me sorprendió cuando me lo comentó, ¿no? Fue así como de... ¡Ah, sí, es muy... Sí, es muy... Es muy... Muy así. Muy así, o sea, le voy a entrar. Pero mi vieja sí se espantó y me dijo... Sí, sí, sí. Pero me decía, Paul... Es que mi vieja sí está espantada, cabrón. Sí, sí. Entonces, no sé qué pedo. Esa que ya que amanecieron los dos en el mismo lugar encuerados, ¿no? No. Oye, ella es en un cuarto y Paul y yo en otro. Oye, Paul tocándome así. Oye, que ya no... Que se quieren quedar ellas solas. Sí. Que si nos vamos mejor nosotros. Bueno, esto fue que era hace una vez... ¡Un miembro! ¡Eso! Obviamente se quedaron con ganas de ver más de miembros al aire. ¡Oh! ¿Qué tienes que hacer? Suscribirte. Y no nada más eso. Darle click a la campanita, like, todo eso. Y te van a llegar las notificaciones. Y vas a tener hasta para llevar en topper. Ahí te va. ¡Más chau. Sí, man. ¡Más chau!